La melodía que se llama mi cariñito Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mi alma de tu, la vida hasta la antiedad Para ella no existe pena que le esperé Cariño que a mí me quiere con mucho amor Para ella no existe pena que no contone El cielo me duele Mirándole en su carita yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Con tu amor le doy En el andar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva tu vida, mi cariñito Que tengo aquí En el andar de tu, la noche Con ella soy feliz Francia